Linda boca loca de amor De aquellos besos que yo le di Linda boca loca de amor De aquellos besos que yo le di Para turbina de los sentidos Le daba besos en los oídos Para turbina de los sentidos Le daba besos en los oídos La vida linda, la vida loca Que un beso ardiente Le di en la boca Linda boca loca de amor De aquellos besos que yo le di Linda boca loca loca de amor De aquellos besos que yo le di ¡Adiós! 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 ¡Adiós!